Integrar sensores de fibra óptica en un colchón para monitorizar nuestros movimientos y respiración mientras dormimos. Es el último proyecto en el que trabajan estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Lo que hemos desarrollado era un proyecto en el cual intentar hacer lo más eficiente y más barato posible algún tipo de sensor no invasivo para detectarse cómo duermen las personas. Entonces hemos intentado utilizar elementos muy comunes y muy baratos porque trabajamos con fibra óptica pero hemos intentado coger la fibra óptica más barata que puede haber en el mercado que es una fibra óptica de plástico. Y luego hemos intentado coger fuentes de luz, unos leds también muy comerciales muy baratos de aplicaciones industriales y unos sensores CCD también de lo más barato que hay. Y controlado todo por una placa de un arduino con lo cual el coste final incluso podría ser algo menor de un euro. El sistema podría aplicarse en un futuro para la detección de la apnea del sueño y en general para la monitorización cardiopulmonar. Podemos detectar que una persona está durmiendo, si se mueve mucho, si no se mueve y poco a poco podemos ir mejorando la sensibilidad y entonces detectar si esa persona como está respirando y si incluso puede llegar a tener una apnea. Su funcionamiento es muy sencillo. Básicamente hay unos leds que emiten luz por las fibras ópticas que hemos desplegado por el colchón. Bueno, en este caso es una pequeña maqueta como veréis. Entonces desplega la luz y en función de la presión que sufre, pues la recepción se detecta más o menos luz. Se trata de un sistema que podría reproducirse fácilmente en un proceso de producción a gran escala. Entre sus principales ventajas, además de su reducido coste, destaca por no ser invasivo. Una de las novedades es el hecho de que ese sensor no es un sensor invasivo, o sea, el usuario no necesita ponerse una cinta como las que existen hasta ahora, que se han desarrollado también con fibra óptica, pero ese sensor está pensado para ponerlo ya en un colchón y entonces sin necesitar que el usuario se ponga nada encima. El trabajo de los investigadores del ITAM se enmarca dentro del proyecto europeo Finés y ha sido publicado en la revista Sensors. Gracias por ver el video.